Vellenas se acerca a dos pescadores australianos para pedirles ayuda Rigio y su amigo Ivan Isker Darien estaban en un barco en la tarde del martes cuando un enorme mamífero que pesa aproximadamente 65 toneladas se acercó a ellos y puso su cabeza fuera del agua como si estuviera pidiendo algo. Los dos amigos se dieron cuenta de que una bolsa de plástico y una línea de pesca estaban atascadas en la boca del animal y parecía que les pedía ayuda. Así que Isker Darien se acercó y removió la basura de la boca de la ballena. Cuando la ballena se fue, dio una palmada con su aleta en el agua. Los hombres piensan que es su forma de decir gracias. ¡Muchas gracias! Las ballenas son animales tranquilos y felices la mayor parte del tiempo, pero también pueden llegar a ser muy agresivos si se sienten amenazados. Por eso es que los barcos no deben acercarse a menos de 100 metros y los nadadores no más de 30 metros. Fuimos respetuosos, dijo Ross, y disfrutamos del hermoso espectáculo de tener este hermoso animal junto a nosotros.